Nos vemos en nada, los locos se llevan a creer por todo el mundo y que lo que están agradecidos está fuera, está por alguien, por Malone, los puertes aplacimos a la visión y en esta ocasión, por dinero acá, queremos entregar un regalo por lo buen perdió a Malone lo hicimos, lo hicimos Muchas gracias por estar, gracias a todos ustedes, aguantamos, conseguimos obligación vamos a seguir con más, vamos a seguir con más Fuentes aplausos por la Malone, vamos a dar un abrazo en vueltas, ciegas y mal porque me han metido el tiro con la cosa ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Mire con la ley! ¡Mire con la ley! ¡Mire con la ley! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!